Enseguida vamos a tener el estreno del alcalde en directo para que pregunten todo lo que consideren al alcalde de su ciudad, Jesús Julio Carnero. Pero la actualidad manda y este fin de semana hemos tenido de boda en su 25 aniversario. Y vamos a mostrarles un reportaje en el que les vamos a contar cómo se plasman los recuerdos. Vamos a hablar de los vídeos y de las fotografías. Con Fotos 7 comentamos cuál es la actualidad del mundo de la fotografía en las bodas y del vídeo. Y cómo no, cómo lo trabajan ellos, una empresa referente dentro de nuestra ciudad. Y cuando uno piensa en su boda, evidentemente estamos hablando del día más importante, uno de los días más importantes de nuestra vida. Y el recuerdo que nos quede es necesario pensarlo bien. Estamos en Fotos 7 y hemos querido venir para ver exactamente cómo son las novedades. Álvaro, muy buenas. Muy buenas, Álvaro. Muchas gracias por atendernos para poder comentar exactamente lo que se hace desde aquí, desde Fotos 7. Sí, la verdad que aquí en la feria es bastante locura porque ponemos varias mesas para informar y pues vienen parejas de todas las fechas, incluso ya del 2026. Y claro, vamos informando a la par y hay veces que es un poco también incluso caos porque claro, esa pareja allí quiere cerrar y la de enfrente también, el primero que lo diga. Hemos querido hablar con vosotros porque fíjense en este cartel que al final es lo más importante. A día de hoy todos nos fijamos en las recomendaciones, nos fijamos en los comentarios de otros usuarios, de otras personas que han utilizado. Y por ello tenemos aquí bodas.net, al final un referente en el panorama nacional de bodas. Y hay que decir que Fotos 7 tiene más de, como decíamos, más de 200 recomendaciones. Eso es, hemos llegado hace poquito a más de 200 recomendaciones y oye, pues es un orgullo que un mogollón de parejas pues que te recomienden, que hablen bien de ti. Claro, eso es el boca a boca, al final luego viene la hermana, viene su amiga. Oye, queremos con vosotros que os vimos en la boda y pues también la gente que no nos conoce pues que lo pueda ver en las recomendaciones de bodas.net. Como decía, fíjense en este álbum que pesa de verdad, ¿eh? O sea, qué barbaridad. Nosotros usamos un papel símil multipunto que no queda ningún tipo de huella, eso es importante porque el día de mañana cuando lo enseñes en casa, pues puede haber un niño, puede haber alguien que lo quiera tocar y al final es importante palparlo. Que antiguamente... Y es un sol, ¿eh? Sí, siempre usamos hoja gruesa y lo dicho, al final el álbum es importante, es un buen recuerdo y el día de mañana se lo vas a enseñar a tu futura familia. Entonces tener este recuerdo es un día muy, muy importante para esa pareja, por no decir el más importante, quizás cuando sean padres también sea uno de los días más importantes, pero este es uno de los top tres de su vida. Y tienes que estar ahí, tienes que dar el callo y estar desde que empiezas en las casas hasta el baile. Ese es el Coliseo de Roma porque también realizamos reportajes en Roma, París, Londres o Praga. Entonces nos vamos allí con la pareja y podemos hacer una preboda, que sería antes de la boda vestidos de calle. Quiere decir que la pareja tres meses, cuatro meses antes de la boda, oye, yo me quiero hacer una preboda en Roma o en París. Nos vamos allí con la pareja, disfrutamos de tres días, dos noches y las sesiones una mañana o una tarde, o sea que el resto del tiempo lo tienen para visitar. Claro, si se dan cuenta ahora mismo lo que estamos viendo es a la pareja a muchos kilómetros en Roma, en París. Con el traje de novio, con el vestido de novia, ¿cómo se hace esto? Nosotros les recomendamos cómo llevar el traje, cómo llevar el vestido para que llegue perfecto, pero luego allí en el hotel, con tantos años de experiencia, ya contamos con que el hotel siempre nos deja alguna plancha para que el traje y el vestido quede perfecto. Esto estaríamos en el Castillo Sant'Angelo y un poquito más allá estaría el Vaticano, que es donde acabaríamos justo la parte de la sesión. Empezaríamos a la Fontana de Trevi, vamos recorriendo las diferentes plazas, la del Panteón, la Plaza Anabona, llegaríamos al Castillo Sant'Angelo y luego hasta el Vaticano. Y por la noche, como has visto antes, nos vamos al Coliseo. Habíamos dicho que queríamos ahora hablar del vídeo. Buscamos que vaya la cámara bien estabilizada, con su estabilizador, para que al final, pues oye, que no se note el trote ni si vas andando. También microfonamos al novio antes de empezar la ceremonia, como estamos haciendo, por ejemplo, aquí. ¿Para qué? Para que luego se escuche todo perfecto, porque no solo es el vídeo, es el audio también, para que lo puedas tener todo junto. Cubrimos desde los preparativos hasta el baile. Entonces el videógrafo va al lado mío, como que fuese mi sombra, y grabamos desde los preparativos hasta el baile. Y tiene que quedar todo perfecto para luego hacer un vídeo largo que entregamos y un vídeo corto. O sea que la pareja tiene uno más para la familia en 30 minutos, y uno cortito, que va en una sola canción, 4 o 5 minutos, el perfecto para un amigo tomando una caña. Mira, mi vídeo de boda. Aquí vemos una pareja, que no sé... ¿Qué tal va? ¿Cómo va todo? Bien. Una pregunta, ¿cuál es la mayor duda que os surge cuando estáis viendo las fotografías? De todas. ¿Todas, no? Sí, sí. Como saldrá, como nos saldrá, y de todo. Lleváis un rato, eh. Creo que llevamos... Al final esto es importante, ¿verdad? Dedicar ese tiempo para aclarar todas las cosas. Explicarles todo tranquilamente, que vean los diferentes modelos de álbum, que lo puedan palpar, ver los diferentes momentos de la boda plasmado en un álbum, y que ellos, oye, puedan ver toda la oferta que tenemos, y luego, ojalá, que se decidan por nosotros. Bueno, os dejamos tranquilos, que sigáis. Al final de este momento, intentamos hablar un poquito con vosotros, para que nos digáis cuáles son vuestras sensaciones, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Chao. Pues mira, yo tengo ahora 34 años, y a día de hoy llevo la mitad de mi vida de fotógrafo y la mitad de chavalín. Porque empecé con 17 años con mi padre, y a día de hoy tengo 34. O sea que él empezó un par de años antes, así que llevamos en torno a unos 19 años ya. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es para ti vivir una profesión como esta? La verdad que es un privilegio, porque poder estar en el día más importante de las parejas es un privilegio total. Hacemos incluso bodas en el Ayuntamiento de Valladolid, y que luego solo tienen el Ayuntamiento, y hay unas fotos con la familia, un poquito de reportaje y se acabó. Nos ajustamos y podemos hacer algo así. Luego hacemos bodas, como la que tuvimos ayer por la noche, por ejemplo, Salamanca, 325 invitados, lo que haga falta. O sea que podemos ir dos, tres, cuatro personas a la boda, o sea que cubrimos lo que haga falta en cada boda. O sea, llevamos unos años ahora que también estamos haciendo bodas internacionales. Este año, por ejemplo, lo hemos hecho en Frankfurt, hemos hecho en Hannover, hemos estado en Las Vegas en julio haciendo una boda también. O sea que en el lago de Como, o sea que nos vamos moviendo a donde nos llaman. Tía, de lo más divertido, tenemos por una parte aquí el 360. Tenemos, mira, una imagen vale más que mil palabras, ¿qué nos pondríamos en la boda para hacernos esa foto de recuerdo? Y saben también con lo que cuentan, con uno de los DJs más divertidos que tiene esta provincia, que fíjate, que ha hecho aquí la triquiñuela para esconderse y para poder saludar. Quitos, Mr. Quitos, que aquí le tenemos, ahí está también. Te dejamos, te dejamos que sigas ahí a lo tuyo. Vamos a ver, por aquí, acercaros, porque Álvaro, lo que decíamos, tenemos todas estas fotografías, tenemos los gorros. ¿Qué más se puede tener? Cuando llega la parte de la fiesta hay que animarlo. Entonces, hace unos años que hemos metido la plataforma 360, hemos metido el fotomatón, que ahora lo vemos, y también hemos metido la Golden Hour, que es la hora de oro en el baile. Es decir, metemos un fiestón en el baile, llevamos unos animadores, van disfrazados, sacamos a los novios con cuatro amigos durante tres minutos del baile, les llevamos a una sala, se disfrazan con esos amigos y van a salir con un musicote que vamos a preparar con Mr. Quitos y empieza el fiestón. Todos con los palos iluminativos, como hay en el vídeo, los palos iluminativos, la fiesta, o sea, va a pegar un subido en el baile de la leche. De hecho, ese es vuestro, ¿verdad? Tenemos hasta robots, oferta de dinosaurios, de robots, de cualquier tipo de animación. Ellos estarían en la boda y harían pases durante el baile. Bueno, lo que tenemos es el pack fotomatón, el pack plataforma o el pack duo. ¿Qué ocurre? Que con estos packs, si se contratan, aquí en la feria tienen la pistola Megatron gratis. ¿Qué ocurre? Que hasta el día 27 también, por ver este reportaje de la televisión, si lo están viendo, también lo pueden tener. Pero, ¿qué es esto de la pistola Megatron? Acérquense por aquí. Seila, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás dispuesta para disparar? Estamos listos. No pienses en nadie para disparar, ¿eh? O sí, ¿no? La pistola Megatron, Seila. La Golden Hour. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Te parece que vayamos a ver la pareja, a ver qué ha hecho al final? A ver, ojalá haya contratado, tío. Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver qué ocurre. Bueno, habíamos dicho antes, aquí tenemos a Juan David, tenemos a Cintia, tenemos a María Luisa. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el encuentro? Cuéntaselo a la cámara. Bueno, la verdad que muy bien, aquí con la gente agradable, viendo sus trabajos y aquí estamos, que acabamos de concretar para hacerlo con ellos. O sea, ya... Ya la acabamos de firmar ahora mismo. Ah, ya está. Ahora mismito. ¿Así de rápido? Sí. Pero esto no es... Sin pensarlo. Ni pensarlo con la almohada, ni con sensual, ni nada. Directamente. Me ha gustado mucho, Eduardo. Enhorabuena. Gracias. A seguir con ello y creo que este momento lo tenemos que sellar con un beso, ¿no? Claro que sí, venga, vamos a ello. Bueno, como hemos visto, la pareja, la habéis convencido, seguro que va a tener una boda estupenda y va a tener unos recuerdos maravillosos, pero es que, ¿qué ocurre? Que gracias a Álvaro y Fotos 7 vamos a tener una oferta ampliada de la feria de boda para la 8 Valladolid hasta el próximo domingo 27. Eso es, si ven este programa, o sea, si nos están viendo ahora mismo en televisión, que sepan que hasta este domingo 27 van a poder tener la oferta de feria. Ya sea de foto y vídeo, solo fotografía, lo que tengan en feria, lo van a poder tener. ¿Y qué consiste? Pues consiste en foto y vídeo, que tienen un descuento de 200 euros, o si pagan el precio original, tendrían la preboda o la postboda en París, Roma, Londres o Praga, que es lo que hemos hablado antes. Madre mía, oye, no está mal, ¿eh? Pues lo dicho, hasta el 27, aquí lo tenemos. O sea, que si nos estáis viendo, es la 8 de Castellet. Eso es. Muchísimas gracias, Álvaro, y enhorabuena por tu trabajo. Bueno, ahí estábamos viendo lo que era foto 7 y lo que ha sido la feria de boda, pero estamos en la 69 edición de la Seminci. Como les habíamos anunciado toda la semana, les vamos a hacer las propuestas del día siguiente, las películas que ir a ver en esta edición de la Seminci. Y como no, tenemos a Daniel Esteban. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal estamos, caballero? ¿Todo bien? ¿Preparados? Todo bien, aguantando el tirón de la enorme colección de películas que podemos ver cada año aquí a la Seminci. ¿Algún comentario nos ha llegado de las recomendaciones que hiciste ayer? Muy positivas todas y deseando que nos hagas el comentario de las películas que vamos a poder ver en el día de mañana. Así que te escuchamos, Daniel. Cuéntanos. Bueno, mira, para mañana, para empezar, habrá que empezar por, bueno, empezar y terminar por cine francés. Porque mañana yo creo que si el cine español ha venido protagonizando el resto de los días de la Seminci, mañana es Día de Francia. Porque para empezar podemos ver la película Misericordia, que es la última película del realizador francés Alain Guiraudy. Y es una especie de thriller rural, podemos llamar, que cuenta la historia de un joven que vuelve al pueblo en el que ha trabajado durante mucho tiempo en el horno de pan, porque el paradero pues ha fallecido. Y esa visita pues se complicará con la aparición de un cadáver y eso convertirá la película en, bueno, pues en un retrato naturalista, más bien en un thriller, como digo, rural. Pero un thriller que en manos de su director se convierte también en una disección moral y una reflexión moral sobre, bueno, en el fondo si un asesino debe estar movido por el mal necesariamente o si en el fondo quien muere es una víctima o el mundo se libra de algo peor. En fin, algo que dejamos también para los espectadores si quieren disfrutar de una visión diferente. Al final es lo importante y lo positivo que vemos muchas de las propuestas que nos hacen en la 69 edición de la Seminci, que es también que nos remueva, ¿no? Que podamos pensar en las diferentes propuestas o soluciones a los problemas que nos dan en la película. Vamos a volver y vamos a seguir hablando con Daniel y háblanos también ahora de la siguiente película, Black Dog. Pues mira, si en la película Misericordia hablábamos del regreso de un joven al pueblo en el que había trabajado mucho tiempo, en la película china Black Dog planteamos también o nos plantea la historia de un joven que regresa a su ciudad natal. Un joven que acaba de salir de la cárcel después de haber sido acusado de un asesinato, bueno, en el regresa a una ciudad que está muy al norte en China, cerca del desierto de Gobi, pero es una ciudad que está siendo desmontada, una ciudad que está prácticamente en ruinas porque a su lado se está construyendo la nueva ciudad. Y de esa manera el director Wang Hu, que además ambienta esta película en los días previos a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, nos habla de una China nueva, de cómo la sociedad china también está viviendo los cambios tremendos que desde hace pocas décadas se están experimentando en China. Y ese personaje, ese joven que vuelve, encuentra también la complicidad de un perro, ese Black Dog, ese perro negro, que es con cuya amistad también sobrevive en esta especie de entorno pseudo apocalíptico, que es también esa ciudad prácticamente ya derruida o en ruinas. Y en ese ambiente es en el que, como digo, plantea una mirada hacia un país en pleno cambio. Bueno, ahora vamos ya a ir con la tercera y última recomendación que les vamos a hacer. Como saben, también pueden meterse en la página web de la Semici para ver todas las propuestas que van a venir también de cara al fin de semana. Pero hablemos de algo compartido, ¿verdad? Pues sí, volvemos al cine francés y lo hacemos de la mano de uno de los directores que yo creo que están de moda. Es Olivier Assayas y su última película, Autitam, que en la traducción literal sería algo así como fuera del tiempo. En España se titula Tiempo compartido. Es una especie, vamos a llamarlo así, una especie de autocomedia o autoparodia. La historia que plantea Olivier Assayas es la de cómo él y su hermano, es decir, cómo un director de cine y su hermano, un periodista musical, comparten el tiempo de confinamiento durante la pandemia de COVID. Un confinamiento, vamos a decirlo, bastante poco traumático. Ellos deciden recluirse en la casa familiar que tienen en el campo. Lo que pasa es que son dos hermanos con visiones de la vida bastante diferentes y además deciden compartir el confinamiento con sus respectivas parejas, con las que hasta ahora no habían convivido. Esto le sirve a Assayas para hacer no solamente, como digo, una autoparodia, porque bueno, él es un personaje pues algo obsesivo, hipocondríaco, como muestra el personaje que se tira toda la película yendo y viniendo con la mascarilla puesta, sino que además nos plantea también una visión de los conflictos familiares, de los conflictos personales. Pero mismo tiempo de un nuevo tiempo, de tiempos que vivimos después del COVID, del tiempo de la compra online, de las películas en las plataformas. En fin, una película, yo creo que con una mirada muy francesa, pero que tiene su toque dramático, pero también de comedia agradable, de comedia existencialista, si quieres, de alguna manera. Pero una película interesante. Daniel, muchísimas gracias por haber entrado en directo con nosotros. Cuando son las 10 menos cuarto de la noche vamos a estrenar el programa del Alcalde en directo. Pero Daniel, antes de ir con ello, porque evidentemente vamos a abrir este espacio hablando de la Seminci, sé que es un poquito meterte en un brete, pero ¿qué nota le darías a la 69 edición de la Seminci, del 1 al 10? Bueno, yo creo que la Seminci sigue siendo un festival notable. Es uno de los festivales más importantes que hay en el programa cinematográfico en España y yo diría casi también en Europa. Tiene un prestigio muy trabajado durante muchos años y que se mantiene. Y yo creo que buena prueba, ya lo hemos comentado, buena prueba de ello es que muchas distribuidoras, muchas productoras buscan también el sello de esas espigas para poder poner en el cartel de las películas, aunque solo sea como una simple participación. Y todas ellas esperando a que este sábado podamos conocer cuáles son las principales ganadoras en el palmarés de esta 69 edición. Yo creo que buena salud, con nuevo diseño, con nueva imagen. No te me escapas, del 1 al 10. ¿Cómo sabes? Del 1 al 10. Claro. Yo soy poco del 10. El 9 está muy alto. Yo de momento le pondría un 8. Un 8. Muy bien, perfecto. Pues ahí lo tenemos a esta 69 edición. Muchas gracias, Daniel. Y mañana seguiremos contando contigo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, les decimos, nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volveremos, ya está aquí, en los platos de la 8. Valladolid, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, para empezar este programa. Como saben, es un programa en directo para que ustedes puedan participar vía telefónica. Nos han llegado gran cantidad de mensajes a través de nuestras redes sociales. Nos han llegado muchos mensajes al WhatsApp del programa. Muchas gracias, como siempre, por la participación, porque eso hace que nos entusiasmemos con la propuesta de este programa. Enseguida volvemos para poder dar cabida al mayor número de preguntas posibles. Hasta ahora. 21.52 minutos de la noche, la 8. Valladolid, aquí en directo con Jesús Julio Carnero, alcalde de la ciudad de Valladolid, muchísimas gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación, para poder hacer esta propuesta a todos nuestros espectadores de que le hagan preguntas. Encantado, encantado de estar con ustedes. Como sabe, hay diferentes vías para que nos preguntes. Hemos ido a la calle con micrófono en mano y hay gran cantidad de preguntas. Tenemos también a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y llamadas telefónicas. Tenemos de todo. Tenemos de todo y, como no, tenemos la actualidad, estamos en la semiencia. Así que, comenzamos. Valladolid se encuentra engalanada, como pueden ver, y grandes personalidades del mundo del séptimo arte nos están visitando durante todos estos días. Estamos en la 69 edición de la Seminci y pregunta obligada. Alcalde, ¿qué sensación tenemos ahora mismo cuando ya hemos pasado el Ecuador de la 69 edición? Pues una sensación estupenda, porque yo creo que la Seminci va sobre ruedas. La ciudad está engalanada. Todos estamos volcados con la Seminci, todos los vecinos, todas las vecinas. Y yo creo que está siendo, bueno, pues un festival, una edición número 69, redonda. Aunque la redonda de verdad va a ser el año que viene, pero este año va muy bien. Ahí va mi siguiente pregunta, porque, de hecho, durante toda la semana, hablando de lo que es la Seminci, hemos comentado en varias ocasiones que todo se está preparando. De hecho, la nueva imagen y todo es enfocado a cómo va a ser ese número redondo, que es la 70. No sé si ya en Petit Comité han ido hablando ya de cómo se está pensando esa edición. Bueno, tenemos muchísimas expectativas en esa edición, pero tenemos que rematar bien. Vamos muy bien en la edición número 69. Yo estoy muy agradecido a José Luis Cienfuegos y a todo su equipo, porque están haciendo un trabajo magnífico. La gente que entiende de encine nos está diciendo que es un festival único, un grandísimo festival, uno de los mejores festivales de España. El Ministerio así nos lo tiene reconocido y, bueno, en esa línea estamos trabajando. Bueno, una gran gala también la que pudimos disfrutar y también una nueva tendencia, ¿no?, en la dirección de lo que es la Seminci. Sí, hay un cambio de director, se nota, se aprecia. Y, como decía antes, yo creo que se están haciendo bien las cosas. Se están haciendo las cosas con muchísima profesionalidad, con muchísimo rigor, con muchísima responsabilidad, en resumidas cuentas. Piensen que llevar 69 ediciones en un festival de cine hace que la ciudad también, aparte de disfrutarlo, sea responsable de ese hecho cultural tan importante que a todos nos abarca, que a todos nos envuelve. ¿Le ha dado tiempo a ver alguna película? Sí, alguna hemos visto y estoy encantado. Bien. Bien. Algunas mejor que otras, pero bien. En resumidas cuentas, yo creo que el cine es un momento de espasión, un momento también de reflexión y aquí encontramos de todo. El cine de autor es lo que tiene, que tiene momentos expansivos, pero también reflexivos. Es verdad. Y en la vida es importante. Ahora ya sí no nos vamos a entretener más, porque seguramente están ustedes diciendo, oye, vamos a ver, que yo he hecho mis preguntas, a ver cuándo van a empezar a salir, cuándo empezamos con todo ello. Así que en este momento había que hablar de la Seminci, como no, pero el programa va de sus preguntas. Por ello, saludamos primera vez en la noche a Samanta González. Muy buenas noches, Samanta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Julio Carnero, Eduardo. Pues sí, yo como siempre estoy aquí pendiente de las redes sociales, del teléfono, el WhatsApp del programa al que pueden enviar sus mensajes, 609 50 18 52. Y si les parece, bueno, comenzamos con la primera ronda de preguntas. Y comenzamos precisamente por uno de los barrios de la ciudad, como es La Victoria, porque una de las cuestiones que nos llega es, bueno, pues cómo va ese centro de día y en qué punto se encuentra ahora mismo el parking subterráneo de la Plaza de la Solidaridad. Bueno, pues en relación al centro de día, significar que es una cesión en este momento en lo que es la planta baja realizada a la Junta de Castilla y León. Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, como tiene un uso sanitario, están estudiando las posibilidades para que podamos conseguir que sea lo que todos pretendemos, que sea un centro de día. Está en manos de los responsables jurídicos de la Consejería de Sanidad y vamos a ver si avanzamos. En cuanto al aparcamiento subterráneo, pues mire usted, el aparcamiento subterráneo se está estudiando en este momento, desde la Concejalía de Urbanismo, cómo debemos de encauzar algo que lleva muchísimos años y que tenemos que darle un uso adecuado y debido en ese sentido como aparcamiento. Muy bien, bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta. Tenemos varias que nos han llegado a través de redes. Vamos a verlo en pantalla completa, compañeros, para que se pueda ver. Ahí lo tienen. Y vamos con la siguiente pregunta que nos va a realizar Samantha. Adelante. Siguiente cuestión, nos vamos hasta el túnel de Padre Claret y es que uno de nuestros espectadores quiere saber cuándo se van a poner cámaras en este lugar. Bueno, en relación al túnel de Padre Claret, lo primero que hay que decir es que lo suyo es que no necesitáramos cámaras, pero el caso es que las necesitamos porque estamos todavía en la integración, en la mal llamada integración que exige túneles en ese sentido y exige, por tanto, cámaras de seguridad. En ese sentido, se está realizando la tramitación administrativa para obtener la correspondiente autorización y proceder a la instalación. Está hecha la preinstalación, pero necesitamos de la correspondiente autorización. ¿Qué va a pasar finalmente con la fábrica de autobuses y de baterías? Bueno, Suite Móvili lo ha dicho, necesita un tiempo hasta el año 26. Lo tiene en ese sentido detenido el proyecto y esperemos que el año 26 sea el año definitivo para que procedamos, sin lugar a dudas, a tener aquí la fábrica de autobuses. En cuanto a Inovat, como saben, está participando en un PERT, en una serie de ayudas de los fondos de recuperación y resiliencia, que son fundamentales, esenciales para que el proyecto se pueda poner en marcha. Y la última cuestión de esta tanda de baterías. ¿Se recuperará para el próximo año la Plaza del Vino y el Campeonato del Padel? Mire, en la Plaza Mayor, la Plaza del Vino, nosotros hemos entendido que no tenía mucho sentido. Estamos en otro proyecto vinculado al vino, la música, el consumo responsable por parte de los jóvenes a través de un festival como es el Cosking Rock y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando. El Campeonato del Padel, estamos haciendo una reflexión. Como saben, hemos tenido un Premier Padel en el mes de septiembre que ha sido un éxito y tenemos que valorar si mantenemos el Padel y si el Padel vuelve o no vuelve a la Plaza Mayor. Ahí estamos. Vamos ahora enseguida con la primera de las llamadas, pero les comento, para que vean ustedes, ahí tienen en pantalla, si quieren preguntar, tienen el 983-4401-91 o mandarnos los WhatsApp al 609-50-1852. Repito, para que ustedes puedan hacer ahora su pregunta, 983-4401-91, nos encontramos en directo para que ustedes se les pueda responder a las mismas y por otro lado, como les decía, el 609-50-1852. Vamos a ir con la primera pregunta que nos llegaba a pie de calle. Compañeros, la vamos a poner ahí para que la podamos tener, que es sobre las obras de Arco de Ladrillo. ¿Vale? Vamos a por ello. Cuando acaban lo del Arco de Ladrillo, porque vivimos allí y siempre estamos, o con obras, entre el aparcamiento que nos han puesto en el lateral de la calle Hospital Militar, que ahí yo no sé cómo no hay accidentes cuando se va a bajar la gente de los coches por el carril bici, y luego cuando se monta siempre alguna carrera, alguna historia que se organiza, siempre, siempre cortan esas zonas. Que se suban a Parque Sol, que se vayan a alpinar, que también se pueden ir a hacer carreras y ir a montar en bicicleta o días sin coche, pero sobre todo lo del Arco de Ladrillo, a ver si acaban de una vez nada más. Por lo demás, sí que estoy contento con el alcalde, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a este vecino. Tiene razón, el Arco de Ladrillo es un punto neurálgico en nuestra ciudad y que está sometido a la tensión, torsión de muchísimas obras con carácter habitual. ¿Cuándo vamos a finalizar las obras de emergencia necesarias y que estamos llevando a cabo desde la responsabilidad? Bueno, pues yo calculo que sobre el mes de junio terminaremos las mismas. Ahora nos vamos a poner a trabajar en el carril derecho en dirección a Madrid y ahí es donde estamos, es llevando a cabo lo que tenemos que llevar a cabo si queremos tener en uso, por lo menos por ahora, y en funcionalidad una vía tan importante y tan neurálgica en toda la circulación de la ciudad de Valladolid como es Arco de Ladrillo. Vamos ahora a hablar de un tema que está claro que es candente, que nos va a cambiar para muchos y es inevitable, porque no está siendo solo en Valladolid, sino que es una de las propuestas 2030 y tiene que ser la zona de bajas emisiones. Hablamos también de que va a haber un pleno el próximo día 28 de octubre en el que se determinará cómo va a avanzar o cómo va a seguir el proyecto. En el mismo hay algunas pequeñas discrepancias, parece como que podría ser que fuera para adelante, pero aún no se acaban de poner de acuerdo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, en este momento tenemos muy avanzado, hubo una publicación de la ordenanza con carácter provisional, se hicieron una serie de alegaciones, ha pasado ya la fase de comisión y el próximo lunes, previsiblemente, se procederá a la aprobación de la ordenanza que dé lugar a la zona de bajas emisiones. En todo caso, lo realmente importante y que deben de saber los vallisoletanos, el acuerdo que tenemos el equipo de gobierno, Vox y PP, era de reducir a la mínima expresión esa zona de bajas emisiones en aras a que sigamos conviviendo todos nosotros. Un pequeño inciso para que lo puedan ver los espectadores. Compañeros, vamos a ponerlo en la pantalla grande para que se vea claramente la imagen que veíamos anteriormente, que voy a acercarme para podérselo mostrar. Ahí lo están viendo. Vamos a acercarnos por aquí, acérquense. Vamos a ver. Lo tenemos. A ver. Bien. Ahí está. Como ven, la zona que está en rojo, todo lo que era el perímetro que están viendo en rojo, es la zona que anteriormente se había propuesto como zona de bajas emisiones. Es decir, el anterior equipo de gobierno había planteado lo que era toda la zona que están viendo. Y aquí tenemos la otra zona, la zona que están viendo que es azul. Esa es la propuesta que el próximo 28 de octubre se va a consensuar en el Pleno y sería la zona que a partir del 1 de julio es la zona en la que ya el perímetro sería el perímetro de zona de bajas emisiones. Fíjense bien que, como bien estaba diciendo el alcalde, anteriormente era mucho más amplia lo que era la zona y ahora se ha reducido notablemente. Vamos a continuar. Pues mire usted, lo ha explicado muy bien. Bien, de 3,4 kilómetros cuadrados del anterior equipo de gobierno al proyecto que nosotros queremos aprobar el lunes, el equipo de gobierno, de 1,1 kilómetros cuadrados. Esa es la diferencia y, por tanto, yo creo que cumplimos de sobra con las exigencias medioambientales y de salud en la ciudad y facilitamos, además, a nuestros vecinos y vecinas el que puedan tener un desarrollo económico y social adecuado en el centro de la ciudad. Claro, luego aquí tenemos algunas variantes que, evidentemente, es donde pueden surgir circunstancias. Pongámonos en un ejemplo, ¿no? Una familia que vive en el centro, que vive dentro de la zona acotada azul, que están viendo, y tienen una plaza de garaje. Solamente una y son varios miembros de la familia que tienen varios coches. ¿Qué ocurre en una circunstancia similar? Bueno, pues es evidente que los que están empadronados dentro de la zona de bajas emisiones están exceptuados. Como está también exceptuado aquel que vaya a aparcar a un parking público dentro de lo que es el perímetro de la zona de bajas emisiones, o aquel que tenga que llevar los niños al colegio, o aquel que tenga que ir a un hospital, o aquella persona que tenga que ir a un veterinario. Se aceptaría que entraran con el vehículo. Y pueden aceptar y no están obligados a llevar un vehículo con una etiqueta que permita entrar ni tener ningún tipo de sanción. Pero estamos hablando de unos vehículos determinados, o sea, en esta primera tanda, a partir del día 1 de julio. Así es. Es decir, los primeros vehículos que serán sancionados son aquellos que no tienen etiqueta, que no tienen ningún tipo de etiqueta. Y así iremos avanzando progresivamente en un proceso que nos tiene que conducir a poder ser vehículos que permitan acceder a la zona azul porque están acordes con lo que son las normas medioambientales. Es de lo que se trata, en resumidas cuentas. Yo creo que estamos en una buena senda de lo que es el establecimiento de una zona de bajas emisiones en una ciudad como es Valladolid, que no es una ciudad que tenga problemas de contaminación ni de excesivo tráfico. Y estamos conjugando todo eso. Por eso hemos reducido de manera ostensible el perímetro de la zona de bajas emisiones. Y ahora empieza un proceso largo de concienciación de todos y cada uno de nosotros de quién puede entrar, cómo puede entrar, qué tenemos que hacer, cómo debemos de hacerlo. Y eso nos va a permitir que podamos avanzar y concienciarnos en lo que es una zona de bajas emisiones. Y lo que es más importante, mantener en un equilibrio adecuado el medioambiente, la salud y el progreso social y económico de una ciudad. Como les decimos, la Agenda 2030 está ahí. Hay que ir cumpliendo, todas las ciudades hay que ir cumpliendo con ello. Y el cómo es la decisión que tenga cada ciudad. Pero que hay que adaptarse a estas nuevas normativas es una realidad. Y a partir del día 1 de julio se verá cómo. Se consensuará, como decíamos, el 28 de octubre. Vamos con la primera de las llamadas. Estela, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias. A ver, la primera, o sea, la pregunta sería la siguiente. Soy vecina de Arturo y Díez y es que estamos sin supermercados ni nada. Es que, no sé, estamos un poco aislados, creo yo. Y quería ver si tienen pensado de hacer alguno o no sé, en un proceso de... O sea, lo que usted plantea es que en su zona no hay supermercados y se sienten... Eso es. Que no tienen los servicios, ¿no?, para poder vivir. Eso es, eso es, sí. Sí, sí. Me he ido a Nueva Allí, Arturo y Díez y estoy un poco perdida allí. Vale, bueno, Estela, vamos a ver qué le responde. Bueno, pues, Estela, muy buenas noches. Significarle que el último de los consejos abiertos que hemos celebrado ha sido precisamente en Arturo y Díez. Y, bueno, que haya un supermercado en Arturo y Díez es una noticia que sería muy bienvenida para los vecinos y para quien le está hablando ahora, en este momento, a Estela. Pero eso es una decisión que corresponde a la iniciativa privada, que quieran establecer allí un supermercado. Nosotros daríamos todas las facilidades que desde el ayuntamiento podemos dar siempre y cuando podamos ejercer esa competencia, pero corresponde a la iniciativa privada. Ojalá que haya iniciativa privada que se interese por Arturo y Díez y acaben teniendo ese supermercado que demanda Estela. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, a este programa también se ve mucho. A lo mejor alguna empresa se puede decidir, ¿no? Porque hay demanda y hay población que lo está demandando. Vamos con Samantha. Samantha, cuéntanos preguntas de las redes sociales. A ver qué tenemos por ahí. Bueno, pues, yo sigo aquí pendiente del WhatsApp y en esta ocasión, desde esta vía, nos llega la siguiente pregunta. Una de nuestras espectadoras quiere saber cuántas viviendas hay ahora mismo disponibles en régimen general en viva y cuándo se van a hacer entrega de ellas. Y, por otro lado, también quiere saber si se va a hacer un parque de viviendas públicas para los mayores, en este caso. Bueno, vamos a ver. Viva actualmente tiene 150 viviendas en ese parque público general al que se está refiriendo Samantha. Y disponibles, en este momento, hay nueve viviendas. Pero lo más importante, y esto me parece fundamental señalarlo, es que vamos a iniciar un proceso de licitación que va a dar lugar a que tengamos otras 47 viviendas. Estamos hablando de que vamos a crecer así en un momento de engolpe y porrazo en torno al 25%. Por tanto, yo creo que esa es una buena noticia desde el punto de vista de lo que está haciendo Viva. Vamos a seguir y nos vamos a pie de calle. Como estamos diciendo, vamos a intentar tener ritmo para que podamos tener el mayor número de preguntas. Vamos ahora con una pregunta relacionada con las farolas. Vengamos. A la altura de la cañada, de la cañada real, las farolas, la única función que tienen es iluminar los árboles, porque las aceras por la noche realmente están oscuras. O sea, no se ve. Entonces, una de esas peticiones sería esa y otra, también que haría falta más pistas polideportivas para niños y la zona antigua del canal que hay también en la cañada que la eliminaran, porque hay épocas del año que hay mucha hierba, mucha basura. Bueno, importante que hagamos las podas de manera adecuada que permitan, como bien decía nuestra vecina, que no solo iluminen las farolas los árboles, sino que iluminen también las aceras. Por tanto, el tipo de poda que hay que hacer es una poda y yo lo trasladaré así al servicio de jardines que permita precisamente hacer lo que pretende esta vecina y que, por lo que dicen, la cañada nos está produciendo. Juan, muy buenas noches. Al teléfono, cuéntenos qué pregunta tiene. Buenas noches. Lo que quería primero es felicitarle porque retiró el carril de la avenida de Gijón, lo cual tenía una utilización ridícula y entonces lo primero, darle la enhorabuena porque se han eliminado los problemas de tráfico. Pero en esa misma vía se ha asfaltado uno de los sentidos de la circulación y el otro ha quedado tal cual y nos ha dejado a todos estupefactos ver que la vía ha quedado, la verdad, que ha estado lamentable el carril de salida. Por eso yo me gustaría saber que nos aclare si eso está previsto hacerlo y si no, por favor, que lo visiten y valoren la posibilidad de asfaltar todo ese tramo de salida paralelo al que han arreglado. tendremos que proceder también a hacer en ese carril el correspondiente asfaltado y así está previsto. Significar que el carril bici no lo hemos eliminado, lo que hacemos es trasladarlo. Esa era la intención de este equipo de gobierno y en ella estamos trabajando. Vamos ahora con más preguntas. Como le decimos, estamos intentando que haya de las diferentes vías que nos han ido llegando. Nos han llegado también muchas preguntas días atrás y las hemos recopilado. Samantha, vamos con las siguientes cuatro preguntas a ver si estas podemos ir respondiéndolas de una forma breve para que podamos tenerlas todas. ¿Y breve por qué motivo? Porque aquí tenemos también al equipo del ayuntamiento que está tomando nota de cada una de ellas, el alcalde que responda, pero al final el programa también tiene un objetivo. El objetivo es que el mayor número de preguntas salgan aquí y de esta manera que mejore también la ciudad con las propuestas que tienen los propios ciudadanos. Así que, Samantha, te escuchamos. Bueno, pues nos centramos en esta ocasión en tema de transportes y en esas estaciones que tenemos en la ciudad. La primera de las cuestiones tiene que ver con la estación de trenes y es que uno de nuestros espectadores quiere saber si en lo que llega esa estación ansiada de trenes se pueden reordenar los accesos a la estación Campo Grande. Bueno, yo creo que es que los accesos a la estación de Campo Grande, a la estación del norte, están adecuadamente ordenados en este momento. Cuestión distinta es todo el proceso en el que estamos metidos y que queremos como es llevar a cabo el soterramiento de la vía del tren. Seguimos. Siguiente pregunta, Samantha. La cuestión es si desde el actual equipo de gobierno se tiene previsto que se siga adelante con ese apeadero situado en Balsur para esos trenes de proximidad. Bueno, y como saben, nosotros defendemos desde el equipo de gobierno el soterramiento y por tanto ese es el punto en el que estamos totalmente centrados y volcados. La tercera de las cuestiones es sobre la estación de autobuses. Si se tiene constancia desde el ayuntamiento cuando se va a proceder a arreglarla o hacer una nueva estación de autobuses y si se está presionando a la Junta de Castilla y León para ello. Se está, como bien saben ustedes, llevando a cabo la licitación correspondiente para remozar la actual estación de autobuses es algo que está haciendo la Junta de Castilla y León y es algo que yo le quiero agradecer al presidente Alfonso Zanande Mañueco porque vamos a tener una estación provisional pero digna. En este momento tenemos una estación provisional e indigna y por tanto ya era hora de que se lleve a cabo la correspondiente actuación que en el año 25 tendrá ya las obras. Vamos a por la cuarta cuestión y última y en esta ocasión hablamos de frecuencias de autobuses y de por qué el búho de la una y de las dos no llega hasta Pinar de Jalón y se queda en Las Delicias y por otro lado nos piden si se podría aumentar la frecuencia del bus número 4 hasta esta zona Pinar de Jalón. Bueno, yo a los vecinos de Pinar de Jalón tengo que decirles que próximamente en concreto el próximo día 29 se va a mantener desde Aubasa con el gerente la correspondiente reunión y ahí vamos a analizar toda la problemática todas las necesidades y vamos a ver si somos capaces de dar respuesta adecuada como hemos hecho en otras zonas de la ciudad desde el punto de vista de lo que es el transporte público urbano en nuestra ciudad. Ahora vamos a ir con industria hay que decir que a usted se la ha visto también a usted y a toda la ciudad porque siempre cuando ocurre un caso de estos es preocupante hablamos de bimbo hoy se conocía esta misma tarde se ha conocido que hay un principio de acuerdo parece ser ahora tiene que mañana estipularse por los trabajadores si están de acuerdo usted ha estado muy presente en ello ¿verdad? Totalmente y mire no solo yo hemos estado todas las administraciones y yo desde ese punto de vista me siento muy orgulloso la administración general del estado la junta de Castilla y León y el ayuntamiento al lado de los trabajadores al lado del comité de empresa al lado de los sindicatos a través también de la fundación anclaje trabajando incluso con la multinacional desde aquí en México y bueno este principio de acuerdo como bien dice usted que es un principio de acuerdo no está cerrado de hecho de hecho Comisiones Obreras ha trasladado que debemos de ser cautelosos bueno pues yo creo que debemos de ser cautelosos yo he hablado esta tarde precisamente con el presidente del comité de empresa con Félix de bimbo estaban satisfechos en ese sentido y vamos a dejar que sigan trabajando y hasta ahora yo creo que lo estamos haciendo todos muy bien porque trabajamos de manera discreta y eso es lo mejor para llevar a buen puerto algo que nos parece a todos fundamental que es el mantener en la medida de lo posible el mayor número de puestos de trabajo en bimbo por una parte estamos hablando de que va a haber un número de trabajadores que se van a mantener otros van a ser reubicados otros a lo mejor tendrán diferentes perjubilaciones pero también es algo importante se está trabajando desde bimbo para poder encontrar una empresa a la que se quede con lo que son las instalaciones y pueda mantener el trabajo una alternativa industrial que es lo que queríamos todas las administraciones que era lo que quería el comité de empresa y que era lo que querían los propios sindicatos muy bien vamos con la siguiente llamada telefónica compañeros si la tenemos ahí Miguel vale perfecto ah Marco los Marco muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches muy bien muy bien me gustaría hacerle al alcalde dos preguntas una con respecto a la posibilidad de hacer un centro de vida activa en el centro ya que hay una gran por hacer mayor y otra para que comentase un poco la medida de las paradas del búho a demanda de las mujeres y le diría todo muchas gracias Marco en relación al centro de vida activa ya lo tenemos proyectado como todo el mundo sabe lo vamos a llevar a cabo en Leopoldo Cano en la calle Leopoldo Cano una cesión que nos hace la Junta de Castilla y León y en ese sentido yo creo que va a satisfacer las necesidades de todos nuestros mayores en la zona centro dado que vamos a doblar el número de metros respecto a la actual que como saben todos ustedes está situado en la calle Fray Luis de León en relación a la segunda cuestión que me preguntaba es uno de los proyectos de los cuales yo más orgulloso me siento paradas para todos el que una mujer por la noche los fines de semana le pueda señalar al conductor que en vez de parar en donde corresponde hacer la parada pueda hacerlo unos metros por delante unos metros por detrás y eso a la mujer le aporte tranquilidad me parece fundamental esencial están colaborando los conductores de Aguasa yo les quiero desde aquí agradecer ese trabajo que hacen a diario pero también ese trabajo concreto que están realizando es algo que nos había pedido no salirse de la ruta no salirse de la ruta marcada no se sale de la propia línea de autobuses era algo que nos pedía el foro feminista y yo no entendía cómo nos había dado por el anterior equipo de gobierno ahora lo hemos trabajado hemos avanzado y como le digo estoy muy orgulloso de ello nos vamos ahora con una pregunta sobre la limpieza vamos a concretamente al barrio España ¿qué pasa con la limpieza en el barrio España? que pasan dos veces por semana y pasan y pasan de largo la plaza de maestrasgo tierra baja todo justo las que son las casas de dos plantas bueno pues la limpieza que es un tema que a mí me preocupa especialmente hemos mejorado en muchas zonas de la ciudad en otras no hemos mejorado tanto y tenemos que incidir en ello yo tomo buena nota sé que en Plaza España vamos en el barrio España perdón en el barrio España se viene trabajando pero a lo mejor no lo estamos haciendo de manera suficiente y este vecino tiene razón para eso también está este programa para que de alguna manera para que se tome nota con todos estos detalles que son los propios vecinos al final los que lo viven y los que pueden decirlo así que vamos a ir con nuestro whatsapp que ya saben que es 609 50 18 52 nuestra compañera Samantha González está muy atenta para poder transmitir esas preguntas adelante así es y en esta ocasión nos vamos hasta el barrio de Parque Sol donde nos dicen que al parecer hay un problema de contaminación acústica concretamente en la calle Ciudad de La Habana y también en la vía que divide la flecha con Parque Sol nos dicen que el asfalto se ha deteriorado y a consecuencia de esto hay mayor contaminación acústica y por eso bueno pues quieren preguntar a Jesús Julio Carnero si hay alguna manera de solucionar este problema pues mire yo estoy tomando nota en este momento comprobaremos inmediatamente ese grado de contaminación acústica que pueden estar sufriendo en esa zona de Parque Sol y en relación a cómo sea esa contaminación acústica llevaremos a cabo las determinaciones correspondientes para corregirlo insisto porque para que todos los espectadores lo sepan si en algún momento las respuestas les parecen cortas hay un equipo de gobierno aquí presente para poder tomar nota de cada cuestión para poder visitar y para poder ponerse manos a la obra a partir de mañana así que vamos ahora con la siguiente pregunta que nos llega a través del número de teléfono que está viendo en pantalla 983-44-0191 Luis Miguel te escuchamos Hola, buenas noches José Eduardo y Jesús Julio Muy buenas noches cuando usted quiera Pues quería preguntarle que cuando se va a arreglar la calle Arca Real del último tramo que queda entre la calle Transición que es el Valorromos de toda la vida hasta el nuevo Mercadona Antigua La Sea porque está la calle de Pena Muy buenas noches Luis Miguel significarle que lo tenemos en previsión para el año 2025 y por tanto al año que viene tendremos arreglada ese último tramo al que usted se está refiriendo de Arca Real Bien, pues ahí lo tenemos Siguiente cuestión Samantha, cuéntanos otra pregunta que nos llegaba a través de las redes sociales En esta ocasión Eduardo vamos a por la siguiente batería de preguntas que nos han llegado a lo largo de los últimos días a través de redes sociales a ver si podemos verlas compañeros y la primera de ellas viene de un espectador que dice que si se podrían adaptar más parques para que bueno, pudiesen los niños con discapacidad poder jugar en estos parques Bueno, significar que ahí el trabajo es un trabajo doble de accesibilidad y de inclusividad es decir, que puedan los niños con un grado de discapacidad poder estar con el resto de niños en un parque en este momento hay en 12 parques de la ciudad que tenemos adaptadas hechas adaptaciones que permiten hablar de esta accesibilidad inclusividad hay que seguir trabajando vamos a ver cómo podemos avanzar podemos poner un ejemplo en la zona del campo grande en recoletos hay determinados columpios que están adaptados y que permiten precisamente esta inclusividad a la que me estaba refiriendo pero tenemos que avanzar La siguiente cuestión nos llega por varias vías y es que son muchos los espectadores que quieren saber qué va a pasar con la rotonda de San Agustín nos preguntan si se va a hacer algo parecido a lo que hay en el túnel de la avenida de Salamanca en este momento estamos trabajando tenemos licitado un estudio de cómo tiene que ser la solución a la rotonda de San Agustín sin lugar a dudas es uno de los grandes proyectos que en este momento tenemos sobre la mesa el equipo de gobierno queremos sacarlo adelante sabemos del interés de muchísimos vallesoletanos uno de los problemas de tráfico más notorios que tiene la ciudad sí, sí pero yo le voy a hacer una reflexión y no me quiero extender en lo que le voy a decir imagínense que corregimos rotonda de San Agustín y llegamos a arco de ladrillo y no hay arco imagínense solo que lo piensen los telespectadores estamos trabajando en cuál es la solución más adecuada de la rotonda de San Agustín cuando la tengamos nos pondremos manos a la obra a trabajar pediremos la colaboración del resto de administraciones a ver si lo conseguimos nos echan una mano porque es una actuación importante una infraestructura medular en la ciudad de Valladolid y vamos a ver si somos capaces de que nos ayude siguiente cuestión Samantha bueno pues la siguiente cuestión también es muy pero que muy repetida y es que muchos de nuestros espectadores quieren saber qué va a pasar con la prometida ciudad deportiva y también bueno en qué punto se encuentra la reforma del estadio José Zorrilla bueno van a la par las dos estamos trabajando con el club yo esta mañana tenía la oportunidad de volver a hablar de ello con los responsables del Real Valladolid estamos avanzando en buena sintonía y bueno yo espero que más pronto que tarde siempre digo lo mismo pero es que es así es un proyecto que encajar por un lado lo que estaba hecho ya de la ciudad deportiva con lo que pretendemos hacer de reforma del estadio José Zorrilla que no olvidemos que es un estadio municipal que tiene que servir al Real Valladolid que tiene que servir a otros deportes que tiene que servir a otro tipo de actividades socioculturales pues es sin lugar a dudas una obra de gran envergadura ambiciosa y en la cual estamos trabajando pero estamos con algunos plazos ya planteados yo plazos no me gusta dar en ningún ámbito lo único que le puedo decir y significar es que la relación de comunicación que mantenemos con el Real Valladolid es totalmente fluida y con total sintonía bueno vamos a por la cuarta de las cuestiones y es que bueno un miembro de la banda de música de las bandas de música quiere saber si tienen algún plan desde el ayuntamiento para dar cobijo a estas bandas y que durante el invierno bueno pues no tengan que ensayar al aire libre en el pasado mandato según me comentaban fíjense se dio una solución para la JOSVA para la la joven orquesta de Valladolid en el colegio Rosa Chacel pero este aquí que la solución que les dieron era una solución que daba lugar a un espacio que no estaba insonorizado bueno tenemos que analizar como podemos dar una respuesta adecuada a las bandas de música en este momento no tenemos ningún plan pero vamos a ver si somos capaces de arbitrarlo muy bien vamos ahora con Pedro llamada telefónica que nos como saben estamos en directo para que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas que consideren Pedro si me escucha si claro que tal estamos bien bien buenas noches buenas noches usted dirá bueno vivo en la calle Pavo Real y aquí hay ocho portales con unas aceras de 80 centímetros más o menos unas aceras vive mucha gente mayor hay algunos negocios y hay algunos negocios y cuando pasa una silla de ruedas nos tenemos que bajar de la acera porque porque no se puede pasar son ocho portales nada más gracias Pedro mire Pelícano y la calle no me acuerdo como se llama ahora Pedro es su calle ¿no? Pelícano mi calle es la calle Pavo Real Pedro a la semana que viene me voy a pasar por allí mi equipo a ver si podemos localizar su número y nos pasamos y el día que nos pasemos a ver si lo podemos hacer con usted in situ vemos cómo está la calle y si hay algún tipo de solución que les podamos dar precisamente buscando esa accesibilidad a la que usted está refiriéndose de la silla de ruedas es que es paralela a la calle Torzal la calle Torzal tiene unas aceras hermosas y solo queda este tramo de calle que son yo ya digo ocho portales lo que es muy bien de acuerdo Pedro muchas gracias por participar muchas gracias y nada a ver como ha dicho el alcalde la próxima semana se pasará por allí para poder ver cómo hacerlo sí claro si la distancia son 80 centímetros si pasa una silla de ruedas evidentemente la persona que está pasando o cruzando a la vez tiene que apartarse vamos a publicidad un pequeño descanso y continuamos como les decimos vamos a hablar de muchos temas de actualidad entre ellos como no el tema del soterramiento enseguida volvemos con eres hombre y comenzaste a cobrar la pensión entre enero de 2016 y febrero de 2021 tenemos una noticia muy importante para ti gracias a una reciente sentencia del tribunal de justicia de la unión europea todos los hombres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tuvieron dos o más hijos pueden incrementar su pensión entre un 5 y un 15% esto significa que podrías aumentar tu pensión en más de 150 euros al mes lo que equivale a más de 2.100 euros al año además de recibir todos los atrasos desde el momento de tu jubilación en Don Recuperador trabajamos a éxito y solo cobramos si tú ganas recupera lo que te pertenece contáctanos ya visítanos en calle Santiago número 15 tercero izquierda llama al 91 00 54 220 o entra en www.donrecuperador.com 22 33 minutos de la noche nos encontramos en directo con el programa del alcalde en directo en la 8 Valladolid saben que estamos esperando que participen y hay varias vías en las que pueden participar vamos a verlo compañeros ahí tienen para mandar todas sus preguntas tenemos x tenemos facebook instagram en nuestras cuentas oficiales de la 8 Valladolid y también el whatsapp 609 50 18 52 y como les estamos diciendo ustedes pueden llamarnos al 983 44 0191 estamos teniendo cantidad de llamadas cantidad de preguntas la verdad que muchísimas gracias a todos ustedes a todos los espectadores porque si no no se podría hacer el programa está claro así que vamos a continuar y lo que vamos a continuar es con algo que nos pone en el mapa en el mundo gastronómico que está claro que a todos nos encanta cuando llega noviembre y empezamos a hablar de los fogones empezamos a hablar de las cocinas empezamos a hablar de las tapas de los pinchos de ese bocado que se tiene que tomar en uno o dos bocados como mucho hablamos de originalidad hablamos de sabor hablamos de vanguardia ahí lo ven hablamos de creatividad esto es lo que los miembros del jurado cuando vienen a Valladolid en estos tres días que se celebra el concurso nacional y el mundial de pinchos y tapas se ponen la verdad a degustar de lo lindo alcalde que nos espera en esta nueva edición del concurso nacional y el mundial de pinchos y tapas de ciudad de Valladolid pues fíjese hablábamos antes de Seminci un icono pero esto también es otro gran icono otro gran icono de la gastronomía vallesoletana de la gastronomía de la alta gastronomía en miniatura porque eso son las tapas edición número 20 del nacional un número redondo una fecha redonda y también lógicamente nuestro mundial fíjese yo luego le voy a dar un dato de la importancia que tiene el nacional y el mundial presidente del jurado de ambos certámenes triples estrellas Michelin Oriol el propietario de disfrutar el mejor restaurante del mundo presidente de uno de los jurados Toño Pérez propietario del restaurante Atrio también con triple estrella Michelin otro de los jurados país invitado fíjese que país invitado tenemos Francia un dato que le voy a dar de ultimísima hora porque lo cerraba la pasada semana nos va a acompañar en la final que se celebrará el día 13 del mundial nos va a acompañar el embajador de México aquí en España dado que estamos haciendo un trabajo muy importante entre México y la ciudad de Valladolid nosotros en ese sentido somos prescriptores ya no solo tenemos un gran concurso aquí sino que somos prescriptores y ya solo por darle un dato los premios de la posada del mundo de Castilla y León como iniciativa turística han premiado al concurso nacional y concurso mundial de pinchos y tapas a Valladolid se le conoce por muchas cosas pero por esta por el concurso y por nuestras tapas se nos conoce sobremanera y es algo que además acontece ocurre todos los cines de semana me atrevería a decir todos los días porque cualquiera que entre en cualquier bar de la ciudad de Valladolid puede disfrutar de una grandísima tapa y eso atrae mucho al visitante es muy interesante porque claro a través de esos pinchos que al final no deja de traer la cocina nacional y la cocina mundial luego se hermanan con los diferentes establecimientos de la ciudad y se pueden degustar se pueden probar y son días en los que está claro que hay que invitar a familia amigos que estén de fuera que vengan a Valladolid y degusten toda esta gastronomía fíjese si nos hermanamos que en el concurso internacional hay representantes de los cinco continentes hay 16 países que van a estar representados y eso de alguna manera hace que el pincho la tapa sea un lenguaje universal bueno pues ya se lo estamos comentando es 11 12 y 13 de noviembre la posada que lo había dicho antes el 14 de noviembre 14 de noviembre es cuando será y ha premiado al concurso nacional y al mundial de pinchos y tapas ciudad de Valladolid pero en esos días nosotros también en el 8 de Valladolid estaremos presentes el martes estaremos dándoles un programa en directo cerca a las dos horas para mostrar cómo está siendo esta edición número 20 del concurso de pinchos y luego por otra parte también hablaremos de lo que es el miércoles la entrega de premios y conoceremos quiénes son los ganadores de esta edición dicho esto vamos con la pregunta que nos llegaba a pie de calle zonas para jóvenes si tienen pensado hacer más zonas para los jóvenes para juventud adolescentes y espacios donde puedan estar yo que sé hacer más deporte en los barrios y para los niños también como que he hecho de menos zonas verdes y más espacios de juego yo vivo en Vadillos entonces por mi zona o sea hay como parque pero falta un poco de verde y más limpieza lo veo muy sucio también todo bueno pues mire es una de las pretensiones en las que venimos trabajando fíjese ahora estamos pendientes de hincarle el diente si vale la expresión al cerro San Cristóbal como una de las zonas verdes de nuestra ciudad pero la zona en la que vive esta vecina es cierto que es una zona con alta densidad de población toda la zona de Vadillos y tenemos muy poco margen para poder establecer más zonas verdes pero una reflexión fíjense si en esa zona tuviéramos soterrada la vía del tren las posibilidades que tendríamos en lo que es la actual estructura de la vía del tren actual para tener zonas verdes zonas deportivas en ese gran corredor en ese gran bulevar que se abriría la ciudad con el soterramiento y en concreto en esa zona que como digo es una zona de alta densidad de población y que impide que podamos tener muchas más zonas verdes en otros puntos de la ciudad lo puede haber yo recientemente paseaba por el cerro de las contiendas con el banco de alimentos y es una gozada bueno pues eso es lo que pretendemos hacer parecido también en el cerro san cristobal y en otras zonas de la ciudad vamos con maxi que nos llega su llamada en directo cuéntanos maxi te escuchamos si buenas noches señor alcalde le voy a hacer dos preguntas rapiditas cuando va a poner un autobús que vaya solo a las universidades y la otra pregunta es antes en los centros de mayores había cafeterías piensa usted volver a ponerlas nada más muchas gracias muchas gracias maxi mire en relación a lo que dice de las universidades nosotros en este momento hemos realizado como propuesta piloto tres lanzaderas de autobuses desde Parquesol Covareza y Delicias que pasan por la estación de autobuses estación de trenes y también lógicamente hacia el centro vamos a ver cómo funcionan porque es una experiencia piloto y si vemos la oportunidad de llevar a las universidades desde alguno de estos puntos u otros puntos de la ciudad algún autobús que fuera de manera directa no dude que lo haríamos lo estamos estudiando desde Aubasa y me preguntaba también por las cafeterías en los centros de vida activa mire ustedes nosotros sacamos de manera recurrente en los centros de vida activa el concurso la licitación para que se adjudiquen dichas cafeterías no hay no tenemos en muchos casos suerte licitadores que liciten precisamente a esas cafeterías en muchos casos nos estamos apañando si me permite esa expresión con los sistemas vending a mí me gustaría que hubiera cafetería en todos los centros de vida activa pero claro no podemos obligar a que los haya vamos a seguir intentándolo no lo duden pero vamos a ver si lo conseguimos esperemos muy bien vamos a seguir con samanta cuéntanos que nos llega a través del whatsapp bueno pues esta pregunta como bien dices eduardo llega a través del whatsapp y versa sobre un tema bueno pues que cada vez es más recurrente en las conversaciones del día a día como es la salud mental por eso uno de nuestros espectadores quiere saber si desde el ayuntamiento de valladolid se tiene previsto poner en marcha algún programa para ayudar a los jóvenes en materia de salud mental bueno lo tenemos de hecho hace poco con distintos distintas entidades del tercer sector el puente también intras llevamos a cabo una acción que era precisamente facilitar desde el punto de vista de un tema que parece tabú pero que hay que hablar claramente de él como es el del suicidio el que podamos ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes de hecho hemos puesto en marcha ese proyecto en nuestros espacios jóvenes y puedo decir que han sido más de 20 ya los jóvenes atendidos algunos de manera recurrente en dichos espacios jóvenes con problemas de este tipo tenemos que ayudar a la gente tenemos que ayudar a los jóvenes desde el punto de vista de la salud mental todas las administraciones y por tanto hay que estar en el ayuntamiento Luis muy buenas noches le escuchamos usted irá hola muy buenas noches señor alcalde le llamaba porque creo que ustedes van a hacer algo en relación con el antiguo nave del mercado del Val provisional que iban a ser como algo tecnológico como algo digital no sé muy bien en qué consiste si me lo pudieran explicar bueno pues mire ahí en Valle de Arán que tenemos esa nave que dio servicio mientras se llevaban a cabo las obras del mercado del Val y que tenemos en la zona de la calle Valle de Arán bueno pues ahí vamos a establecer un polo de contenido digital nos va a ayudar la Junta de Castilla y León otra vez tengo que volver a dar las gracias a la Junta de Castilla y León recientemente nos han concedido una subvención de millón y medio de euros que nos va a permitir equiparlo y a partir de ahí lo que estamos haciendo a través de ese polo de contenidos digitales es empezar a sembrar lo que para mí me parece fundamental en la ciudad de Valladolid como es ese edificio que tiene que emerger en todo a todo lo que tiene que ver con lo digital todo lo que tiene que ver con los videojuegos tenemos una grandísima empresa que está vinculada precisamente con todos nosotros que es Valle Soletana como es Pentakill tiene que ser un ejemplo y tenemos que además ayudarles apostar por ellos porque sin lugar a dudas es un sector fundamental ya desde el punto de vista económico y desde el punto de vista industrial vamos a pie de calle ¿qué pasa con las palomas? a ver, ¿qué ocurre? la zona esta del Paseo Zorrilla desde el ciento ciento sesenta y tantos hasta el ciento ochenta y muchos hay de estos ¿cómo se llaman? de plataneros de estos pero ahí hay una cantidad de palomas de miedo las aceras y los coches están llenos de 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 calgadas de palomas todo eso a ver si se puede se puede arreglar tiene razón este vecino tenemos una plaga de palomas ahora en concreto de la paloma torcad vamos habilitando medidas muchas de ellas no son suficientes algunas sí que permiten bueno pues entrar en eficacia si me permite también esta expresión y tenemos que seguir trabajando todo el tema de las plagas no solo las palomas las cucarachas o otras plagas que acontecen en la ciudad son preocupantes y tenemos que trabajar se está haciendo muy bien desde la concejalía pero tenemos que incidir sin lugar a dudas más María Concepción muy buenas noches buenas noches ¿cómo está usted? muy bien ¿y vosotros? bien deseando escucharle a ver mira yo le quería preguntar al alcalde que yo creo que está haciendo todo para lo del tren de laquín para meter el tren por debajo aquí las delicias pero yo le pregunto ¿qué van a hacer con todos esos túneles que han hecho? ah usted está diciendo que se está empeñando en el soterramiento ¿no? y claro ¿qué va a pasar con la obra que ya se estaba procediendo desde hace un par de años? hombre que eso ahí entonces es un dinero tirado todo eso mire Concepción si se hubieran hecho muchísimos túneles podríamos estarnos planteando el decir bueno y con todo esto ¿qué va a pasar? pero como es tan poquito lo hecho porque la pretensión del equipo anterior de gobierno cuando cambia del soterramiento a la integración es hacerlo de manera inmediata de manera rápida y hacer 22 túneles pero en este momento bueno pues hay entre dos tres túneles en los que se ha trabajado que muchos muchos de ellos pueden también ser compatibles y tener uso desde el punto de vista de un soterramiento de la vía del tren por tanto no es la preocupación que nos debe de tener en este momento la preocupación es que consigamos hacer y que todo el mundo lo vea que el soterramiento como es viable en otras ciudades de este país también tiene que ser viable en la ciudad de Valladolid bueno no teníamos en escaleta diciéndoles todo lo teníamos para más adelante pero evidentemente si María Concepción ha pensado que era el momento vamos a por ello claro hablemos de lo que es el soterramiento como ustedes saben aquí ya llevamos unos cuantos años en los que hay muchos capítulos de soterramiento el soterramiento era imposible era inviable en nuestra ciudad ahora hay algún estudio que hay un soterramiento de las vías del tren mediante el muro pantallas la solución viable y más rápida y económica para la ciudad de Valladolid expliquemos en qué consiste esto exactamente lo que estamos hablando si ustedes han visto nuestra cadena y en otras ocasiones cuando hablábamos de soterramiento les hablábamos de más de mil millones de inversión era lo que se tenía que hacer en un estudio que se hizo hace algunos meses estamos ahora hablando que hay un informe que confirma que el soterramiento en Valladolid es viable económicamente teniendo en cuenta que sería una inversión que rondaría los 565 millones de euros entonces estamos hablando que es una apuesta por una solución técnica y más rápida alcalde por favor explíquenos en qué consiste y en qué situación y momento nos encontramos pues mire usted esto es muy sencillo de entender aquí en Valladolid porque soterramiento ya hay el tren está soterrado a su paso por el pinar de Antequera a través de esta técnica que es una técnica que no es tan costosa como la que nos planteaba el ministerio para rebatir el hecho de soterrar el soterramiento a través de la tuneladora y por tanto como aquí ya lo estamos disfrutando aquí ya hemos tenido la oportunidad porque el tren a su paso por el pinar de Antequera pasa soterrado a través del sistema de muro pantalla pues es extender ese sistema a lo largo y ancho de toda la ciudad eso es lo que pretendemos nosotros le hemos dicho al ministerio hagan un estudio en profundidad de la técnica aplicada a Valladolid del muro pantalla si no lo hace el ministerio pues lo haremos nosotros como saben esto está lleno de capítulos y de vicisitudes pero lo que yo sí que le digo a todos y cada uno de los vallisoletanos es que si en muchísimas ciudades de este país están disfrutando de la vía del tren soterrada ¿por qué los vallisoletanos no vamos a poderlo disfrutar? Permítame preguntarle ¿qué situación tiene ahora mismo con el ministerio de transportes? Pues mire en este momento nos han hecho por un lado un aparcimiento en el cual se señala que no cumplimos el convenio del año 17 nosotros estamos en plazo para contestarles y demostrarles que estamos cumpliendo dicho convenio por otro lado hemos hablado antes de Arco de Ladrillo en Arco de Ladrillo hicimos unas alegaciones al proyecto que ya tenía aprobado Adif y le apercibimos en ese caso fuimos nosotros los que les apercibimos de que declararan la anulidad del mismo y han tenido que declarar la anulidad porque aquello no era un proyecto como tal una obra ingenieril que pudiera ser apta y viable era una defesio y se lo dijimos y se lo dijimos antes de que lo aprobaran y se lo dijimos después de que lo habían aprobado y bueno se han acabado dando cuenta y por eso han decidido tener en cuenta la alegación del Ayuntamiento de Valladolid y esa es la fase en la que estamos en todos y cada uno de los momentos que tienen que ver con el soterramiento la integración en definitiva que vamos a seguir luchando Por poner una situación 2025 diciembre 2025 ¿cuánto habrá avanzado esto? Mire usted es que yo esto no es una cuestión que se tenga que medir en términos de tiempo esto es una cuestión que se tiene que medir en términos de oportunidad para los vecinos y las vecinas de la ciudad de Valladolid para Concepción que viven las delicias eso es lo que se tiene que medir llegar el tren a la ciudad de Valladolid fue costosísimo y llevó muchísimos años hacer el canal de Castellán y le cuento Arcarreales ¿qué le voy a decir? desviar el Esgueva los grandes proyectos de lo que somos ahora los vallisoletanos han sido conseguidos gracias a la ambición de todos los vallisoletanos en cada momento en esa época al esfuerzo al trabajo y aquí tenemos que tener ambición esfuerzo y trabajo yo no puedo hablar de plazos no hablo de plazos en las pequeñas obras como usted comprenderá no voy a hablar de plazos en una obra de esta magnitud no me refiero tanto al plazo de la ejecución como tal sino de avanzar a que sea un proyecto que esté encima de la mesa para poderse ejecutar bueno yo miro usted nosotros es algo que pretendemos que vamos a seguir trabajando desde el equipo de gobierno lo tenemos clarísimo y lo tenemos clarísimo no por nada porque ya está si el soterramiento en Valladolid ya empezó en el final de Antequera con Javier López de la Riva por tanto ¿qué tenemos que hacer? darle continuidad los señores del ministerio están en otra dinámica y la oposición en el ayuntamiento de Valladolid está en otra dinámica bueno pues esperaremos a que tengamos mejores momentos pero la dinámica hay que invertirla usted tiene la sensación de que con el ministerio de transporte actual no va a avanzar este proyecto mire usted con el ministerio actual es evidente que con el ministro actual no va a avanzar porque no quiere creer en ello pero bueno allá él nosotros sí que creemos en el soterramiento de la vía del tren a su paso de Valladolid ojo pero que repito que es que esto es importante que lo sepamos Cádiz Córdoba Zaragoza Vitoria Bilbao Murcia es decir a lo largo Logroño Valencia a lo largo no le cito las ciudades catalanas porque esas van sobre ruedas nunca mejor dicho sobre la vía del tren para llevar a cabo los soterramientos Moncada y Resá San Feliu de Llobregat etcétera 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 estamos espolvoreados a lo largo del mapa nacional de soterramientos de la vía del tren y resulta que aquí en Valladolid no cabe pero ¿cómo es eso? Mire yo solo le voy a decir una cosa al día que esté soterrada la vía del tren el paseo Zorrilla pasa a ser la segunda vía en esta ciudad la primera vía será el gran bulevar que surge y que permitirá dar respuesta deportiva a zonas verdes de vivienda etcétera etcétera a Valladolid la configuración de esta ciudad cambiaría totalmente sería otra ciudad como cambió cuando llegó el tren la última cuestión que le hago al respecto porque tenemos que seguir con las preguntas que ya saben que usted es alcalde en directo y ustedes tienen que preguntar pero la última cuestión con estas cifras que estamos hablando ¿no? y de 565 millones de euros ¿tiene la oportunidad de presentárselo al ministro de transporte decírselo explicarle que los números que ellos planteaban hay un proyecto en el que unos números muy inferiores y podía ser viable? nosotros le hemos remitido inmediatamente en la misma mañana en que se presentó el estudio el mismo se lo remitimos al ministro se lo remitimos a los miembros de la sociedad a alta velocidad y a partir de ahí lo que hemos dicho es que no a partir de ahí lo que le hemos dicho es haga un estudio informativo y si no pues llevaremos a cabo nosotros el informe correspondiente avanzando profundizando en ese estudio vámonos a pie de calle vamos a continuar teníamos algo con las aceras ¿verdad? vamos a ver Santana es una urbanización que llegó a un acuerdo con el ayuntamiento hace años para que se hiciera cargo de las calles que no son propiedad privada o semiprivada bueno pues se adquirió un compromiso de arreglo de dos años y hasta ahora pues las calles están igual que hace yo diría que seis siete años las aceras han provocado ya innumerables tropezones que en muchos casos ha derivado en una rotura de huesos o en una rotura fibrilar la calle la vía sobre todo necesita las aceras bastante mantenimiento hay socavones si hay cosas que se necesitarían arreglar por si acaso para que no hubiera accidentes está todo muy levantado en el paseo Zorrilla entre el colegio o la cafetería que hay ahí y Val Sur bien en relación a el vecino de Santana lleva toda la razón en el primer mandato de la coalición socialista y Valladolid toma la palabra se adquirió el compromiso de llevar a cabo las actuaciones correspondientes en Santana no se actuó únicamente se actuó en las zonas ajardinadas pero no precisamente en esto a lo que se está refiriendo nuestro vecino de las calles nosotros tenemos ya previsto empezar a trabajar precisamente en la calle Londres creo recordar y por tanto vamos a llevar a cabo las actuaciones correspondientes en dicho barrio para cumplir precisamente aquello a lo que se comprometió el anterior alcalde de la ciudad de Valladolid el resto de cuestiones he tomado nota lo comprobaremos y veremos a cabo que podemos llevar a cabo en esas aceras que no siempre se puede actuar de manera adecuada alcalde vamos a ir con las últimas seis cuestiones de la noche ya se nos ha acabado el tiempo del programa dos nos van a llegar a través de vía telefónica y la pantalla de preguntas que les hemos ido planteando durante la noche que nos llegaba a través de las redes sociales vamos con José Luis José Luis le escuchamos hola buenas noches buenas noches usted dirá mira quería preguntar señor alcalde que si sería posible el realizar o conseguir un parking el cual podamos disfrutar los aficionados a los coches poder reunirnos libremente y estar allí compartiendo nuestra afición y nuestro hobby sin tener que estar asustados de posibles problemas ¿qué tipo de problemas son los que pueden ustedes tener cuando no tienen una zona como esta? pues normalmente hay problemas que viene la policía local y la gente tiene miedo y demás porque consideran que es una concentración entonces la gente sale huyendo entre comillas que no saben por qué lo hacen pero claro queremos poder reunirnos libremente en algún parking que se habilite como por ejemplo el cemento del Carmen o un parking lo que se está planteando es si se puede haber una zona para que los vehículos que quieren reunirse pues puedan hacerlo concretamente en una estipulada para ellos bueno José Luis yo esta cuestión se la voy a trasladar al concejal de seguridad y también al de movilidad muy especialmente a la policía local porque no sé si eso se puede permitir y en el caso de que se pueda permitir cómo lo podemos llevar a cabo pero no dude que me voy a interesar en ello no tenía conocimiento de esta posibilidad y de este interés en ese tipo de concentraciones al que usted se está refiriendo y por tanto a través de movilidad y de seguridad le daremos una respuesta adecuada si es factible o no y muy especialmente con la intervención como digo de nuestra policía local muy bien vamos con la última batería de preguntas que nos llegan a través de las redes sociales Samantha no sé si estás preparada con todas ellas por supuesto aquí las tengo preparadas vamos con ella y es que la primera de las cuestiones que nos llegan a esta batería de preguntas es bueno si se va a sacar a concurso la gestión del antiguo círculo de recreo del Pinar de Antequera bueno aquí lo que vamos a hacer con ese albergue juvenil es hacer una concesión directa vamos a recepcionar la obra en el mes de noviembre y a partir de ahí en función de las solicitudes que ya tenemos a una entidad de carácter lógicamente del tercer sector una entidad social y que en la cual primen los criterios sociales medioambientales y juveniles pues será la que lleva a cabo la explotación correspondiente en todo caso como yo sé que hay mucho debate con esta cuestión significar que nosotros nuestra intención es mantener la colaboración que llevamos a cabo con la organización con la asociación Explora y que estamos trabajando con ellos y una vez que el convenio venza el 31 de diciembre llevaremos a cabo como digo las actuaciones correspondientes para que puedan seguir con su actividad Siguiente cuestión Samantha Es que otro de nuestros espectadores quiere saber qué va a pasar bueno con esa reducción del IBI que se prometió en campaña electoral también nos preguntaba por el soterramiento pero en este caso como ya hemos hablado de ello nos centraríamos en la pregunta respecto al IBI En el soterramiento no voy a entrar sin lugar a dudas en cuanto a la rebaja del IBI nosotros nos habíamos comprometido el equipo de gobierno no bajar el 10% este año ya vamos a bajar el primer 5% y vamos a seguir bajando a lo largo del año que viene el restante 5% así como otros impuestos ahora de hecho hemos hecho alguna actuación importante fíjense desde el punto de vista de la hora el que las personas las familias que tengan varios hijos o que tengan hijos entre 0 y 3 años pues no están obligados a pagar la hora o hemos rebajado también el propio impuesto del ICIO es decir nuestra pretensión es bajar los impuestos porque confiamos en las personas vamos a por la tercera de las cuestiones nos vamos hasta la calle Arca Real y es que uno de nuestros espectadores quiere saber si se va a arreglar esta zona entre el bar Los Rombos y el nuevo Mercadona me da la sensación de que esta pregunta ya la hemos contestado al año que viene en el 25 vamos a llevar a cabo me parece la actuación definitiva ya en Arca Real y en ese tramo al que se refiere la pregunta pero creo que no se ha llegado a través de llamada telefónica bueno seguramente hay interés por varias vías entonces la pregunta ha quedado realizada y vamos con la última a través de las redes sociales bueno pues la última tiene que ver con el Rally Ciudad de Valladolid quieren saber si se va a recuperar ya que durante 20 años se ha estado haciendo bueno el Rally Ciudad de Valladolid había una persona hay una persona que es el alma mater de él Javier Castellanos en este momento yo lo único que le puedo desear es que recupere totalmente la salud y entonces pues hablaremos a ver si somos capaces de recuperar este Rally entre todos muy bien bueno pues Samantha antes de concluir el programa porque vamos a ir ahora con Andrés y antes de concluir cómo ha estado de activa las redes sociales el WhatsApp habrá muchas preguntas que ya se hayan quedado en el tintero y esto es lo habitual de este programa bueno pues desde luego como siempre ha sido un éxito tanto a través de las redes sociales pero sobre todo a través del WhatsApp quedan muchas preguntas en el tintero pero como tú bien dices Eduardo hay un equipo de gobierno tomando nota y por supuesto les trasladaremos estas cuestiones yo quiero darle las gracias a todos los vecinos y vecinas que han preguntado a través de los distintos mecanismos pero muy especialmente a Samantha porque es la que más nos ha preguntado es verdad así es en nombre de todos ellos y vamos a ir con Andrés Andrés cuéntanos la última cuestión que nos llega vía telefónica en directo cuando son creo que ya las once pasadas a ver creo que sí ¿no? Buenas noches señor alcalde aunque no lo hemos visto mucho por el barrio de la Victoria del cual soy yo le quiero trasladar una petición mire soy un mayor ya entonces aquí en el canal de Castilla del barrio de la Victoria repito hay unos terrenillos que podían podían hacernos no son obras paraónicas como los enterramientos ni nada nada es para hacernos para jugar a la petanca detrás del canal que hay unos terrenillos muy pequeños para jugar a la petanca a los mayores y habilitarlo para ellos al lado hay canchas para los jóvenes canchas de tenis muy bien eso me gusta mucho pero acuérdese también de los mayores que usted Andrés ¿cuántos son ustedes los que juegan a la petanca? ¿cuántos son así a grandes rasgos? ¿cuántos se juntan? pues 8, 10 o 12 depende si tuviéramos si tuviéramos un sitio para jugar por lo menos 30 ¿eh? y si tuviéramos esto por lo menos 30 se juntarían ¿verdad? sí sí en el momento que veamos que hay un sitio para jugar pues iríamos para allí bastante gente a ver si se acuerda de venir por el barrio de la victoria que no lo hemos visto todavía mire Andrés yo por el barrio de la victoria he ido varias veces ya y lo que sí le voy a proponer es que usted me enseñe a mí esos terrenillos a los que se refiere y a ver si somos capaces de arbitrar algún mecanismo para que puedan jugar a la petanca y si lo arbitramos un día me lleva y me enseña a jugar a la petanca que yo no tengo ni idea ¿me parece bien? es muy fácil y nos pasaremos en los próximos días un juego dicho para los mayores le parece bien ¿no Andrés? Andrés ¿le parece bien lo que le ha propuesto? sí muy bien a ver si conseguimos aunque no es una obra faramónica como siempre anda con el soterramiento y cosas pero son otro tipo de obras igual de necesarias para el día a día así que todas son importantes Andrés Andrés muchas gracias lo que hace falta es la pela eso es muy bien muchas gracias y la ilusión Andrés y la ilusión muy bien alcalde muchas gracias por haber estado en la 8 Valladolid hablando y respondiendo a todas las preguntas la verdad que ha habido gran cantidad de preguntas a través de todas las vías tanto telefónica como de whatsapp como redes sociales como a pie de calle muchísimas gracias por la participación y nos emplazamos ya para el mes que viene al mes que viene aquí estaremos con todos ustedes encantado para mí ha sido un placer hacemos consejos abiertos que es el mayor contacto que tenemos con los vecinos que se puede tener porque está todo el equipo de gobierno pero también esta vía es una vía también de contactar con nuestros vecinos y a mí me parece interesantísimo se le han acabado las hojas sí porque he ido tomando nota tengo dos visitas pendientes ya una al barrio la victoria y otra a pajarillo que haré en esta semana que viene muy bien bueno pues hasta aquí el alcalde en directo sigan aquí en la 8 Valladolid vamos ahora con nuestros compañeros que ya están preparados de la quinta esquina que hoy en esta ocasión les visita el alcalde de arroyo de la encomienda Samuel Fernández así que sigan aquí con nosotros en la 8 Valladolid muchas gracias buenas noches Gracias por ver el video.